Señor presidente, señorías, señor ministro, señor Sánchez Serna, si PP y Vox son franquistas por apelar aquí a una ley de 1954, ustedes también lo son, porque la ley de desahucios y despropiaciones del Estado de 1954 ustedes no la han puesto en duda. A ver si nos vamos aclarando. Como ya ha sido dicho aquí hace poco, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, agrupados en la Asociación Sacabat, defensora de la Constitución y de la Unidad Nacional, fueron agredidos por cachorros independentistas, destrozando su carpa y demostrando una vez más que la izquierda española y el independentismo campan a sus anchas por la universidad, colocando sus carteles, realizando asambleas y todo tipo de actos en donde se exaltan esta ideología izquierdista uoque tan moderna. ¿Y qué han hecho los responsables de la Universidad Autónoma de Barcelona? Pues condenar no los actos violentos, sino la visita a ese acto de nuestro representante en Cataluña, Ignacio Garriga y también el diputado Carlos Carrizosa de Ciudadanos. Esto no es un hecho aislado. Los escraches, las agresiones, la construcción de un clima de violencia contra todo disidente a la ideología independentista o izquierdista, las presiones sobre los docentes que comprometen seriamente su libertad de cátedra, toda la violencia que existe en la universidad es, en suma, resultado de la acción de los grupos izquierdistas y supremacistas, catalanes, vascos, gallegos, etc. Miren ustedes, el 84% de la violencia política que se ejerce en España se ejerce contra los partidos constitucionalistas como Vox. Los escraches los sufren invariablemente los políticos o conferenciantes que se oponen a la ruptura de la unidad nacional. Es sobradamente conocido el sufrido por Rosa Díez en la Complutense, esa facultad que parece más una sede de Podemos que un centro de estudios. Escrache en donde tuvo una participación estelar el que fuera vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Y con la ley Castel, estos escraches se van a justificar como expresión de derechos fundamentales siempre que no haya violencia, dicen, como si el escrache en sí mismo no fuese una forma intolerable de violencia. Las señorías de los grupos independentistas y de la izquierda fundamentalista no quieren un plan de convivencia y respetuoso con todas las ideologías, sino una ley que les facilite la impunidad en su afán por convertir su ideología en obligatoria mediante el acoso, las agresiones. Y en esto coinciden con sus señorías de izquierdas impunes en su dominio de la propaganda y en la imposición de sus mantras ideológicos. En la enmienda a la totalidad, retirada a última hora por sus señorías de Esquerra Republicana, nos gustaría saber los motivos de esta retirada, pero no nos figuramos nada bueno. Siguen... Hablan del pensamiento crítico. Dicen que la universidad debe regular el pensamiento crítico. Pero es que parece que el único pensamiento crítico que hay aquí es el que ejercen ustedes, porque a los demás no nos dejan ni siquiera criticar. Para ustedes solo es crítico aquel que defiende su disparatada y racista ideología supremacista antiespañola. Cuando sus señorías separatistas hablan de respeto a los valores esenciales de una sociedad democrática, en realidad están utilizando un mero formalismo porque ocultan deliberadamente que esa sociedad a la que se refieren no es la española, sino la catalana o la vasca. Cuando hablan de respeto a las instituciones no se refieren a las propias de la nación española, sino solamente a aquellas que constituyen la autonomía de Cataluña, a la que ustedes interpretan como un medio para lograr la secesión. Cuando hablan de respetar la legislación vigente, ese respeto solo afecta precisamente a aquellas leyes autonómicas que ustedes interpretan como leyes propias de una nación inexistente. Resulta revelador que cuando son la violencia política y el odio ideológico los factores más importantes de desestabilización de la convivencia en los recintos universitarios, volvamos una y otra vez a la victimización y colectivización de personas homosexuales, estableciendo una especie de prioridad. Lo cierto es que no existen prácticamente denuncias por actos contra la integridad o el honor de estas personas, mientras que el odio político de la izquierda y el independentismo hacia Vox o hacia cualquier asociación estudiantil que discrepe de su ideología es constante. Si alguna violencia debe ser puesta en primer lugar es precisamente esta. Desde Vox condenamos todo acto violento contra cualquier persona, ya sea en razón de su orientación sexual, de su raza, de sus ideas políticas o de cualquier otra consideración. La bancada separatista e izquierdista se ha autoerigido en defensora de los derechos LGTBI, cuando en rigor solo les están utilizando para su propaganda, para asociar una determinada orientación sexual a un conjunto más o menos definido de ideologías políticas de izquierdas, construyendo un gigantesco hombre de paja contra Vox. Respecto a la enmienda a la totalidad del PP, con petición de devolución, tenemos que decir que nos convencen sus argumentos formales, que no voy a repetir, sobre la inseguridad jurídica. Coincidimos en que esta ley debería ser posterior a la ley orgánica que regula la universidad. Por eso apoyaremos esta enmienda a la totalidad. Una ley de convivencia universitaria tiene que estar guiada por el principio del respeto por las diferentes ideologías políticas y debe proteger a priori a quienes, por su discrepancia con la izquierda o el separatismo, ven erosionada, cuando no destruida, su libertad para organizar actos académicos, como conferencias o manifestaciones de apoyo a la unidad nacional, precepto básico de nuestra Constitución, que los grupos separatistas e izquierdistas atacan constantemente. La impunidad con la que cachorros separatistas, filoetarras o podemitas actúan en las distintas facultades, intimidando a quienes no piensan como ellos, imponiendo su pistolerismo, atacando la libertad de cátedra, impidiendo con sus barricadas que los estudiantes puedan asistir a clase, debe terminar. La universidad debe ser un centro de estudio, de preparación académica y formación intelectual y no un campo de experimentos políticos. Señorías de la izquierda fundamentalista y de la izquierda y derecha separatistas, ustedes ya lo saben, el señor Rufián lo sabe muy bien y lo dice cada vez que sube a la tribuna. Vox les va a ganar esta batalla. Cada vez son muchos más los jóvenes que se interesan por nuestras propuestas, jóvenes a quienes ustedes han condenado al paro, al ostracismo, a la drogadicción o a una vida miserable en la que no pueden formar una familia. Son los tejidos, estos estudiantes, los tejidos más sanos de nuestra nación política, los jóvenes más activos y responsables, los que nos darán... El día debe ir finalizando. Voy terminando ya. Y les aseguro que no van a poder frenar este impulso regenerador orientado a devolver España a los españoles, minimizando la fuerza de quienes quieren robar nuestra soberanía. Muchas gracias. 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 Gracias.